Hola, soy Orestes, para quien no me conoce. En mi actividad diaria me hago acompañar de mi celular y accesorios para registrar lo que acontece a mi alrededor. Me he dedicado a la publicidad durante un buen tiempo de mi vida. Hoy nos toca vivir la era tecnológica de la comunicación y las redes sociales, lo que nos ha permitido a todos estar conectados con el mundo, pero sobre todo de estar más cerca de los que quieres, para compartir tus emociones y tus historias. La vida nos acontece con cada latido del corazón, y con el paso del tiempo le tomé gusto a todo esto de contar y registrar mis opiniones, siendo el director, productor, actor principal de las historias y alucines que se me vienen a la mente. Me gusta mucho lo que hago, permite que mi creatividad fluya. Es muy gratificante hacerlo, y con un par de clics se comparte mágicamente con todos ustedes. Así que aprovecho para agradecer a la vida y a todos ustedes por seguirme. Bien, agradezco a mis amigos, amigas, parientes y conocidos que me ven y que me siguen a través de mi muro y de mis publicaciones, y que se mantienen recíprocamente en contacto con un servidor. Gracias por sus comentarios y decirles que aquí seguimos, compartiendo con todos las ideas, las historias, las emociones y las ocurrencias creativas que espero sean de su interés o de su entretenimiento. Soy Orestes, estoy para servirte, cuídate mucho, cuídense mucho y nos vemos luego. ¡Chao!